No, pero, y en medio de todo este lío, en medio de tantos conflictos, que si Leonel contra Danilo, que si Luis Abinader contra Leonel, que si Bartolomé Pujols contra la sociedad civil, que si Alofoje contra Tecachi, que si Yailín contra Tecachi, todo ese escarceo. Bueno, señores, en medio de todo esto, el enfrentamiento que nadie esperaba. José Alejandro Vargas versus Miriam Germán. ¿Se sabían esa producción? José Alejandro Vargas arremetió contra Miriam Germán. ¿Se sabían eso? El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, reveló en una exponencia en donde el tribunal colocaba en circulación varias obras, entre ellas una de su autoría. Reveló que en el año 2020, cuando él fue al Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que los tres principales partidos políticos votaron por él, el PRM, el PLD y la fuerza del pueblo, Miriam Germán no. Miriam Germán votó en su contra. Y usted se preguntará, pero caramba, ¿cómo dos personas de bien se ponen, uno le pone el pie al otro para que no avance? Esto tiene una respuesta muy simple. Y caramba, él habló de que él entiende eso. Pero, uno que lee los artículos de José Alejandro Vargas, sabe perfectamente que en términos intelectuales, él tiene sensibilidad y está al tanto del debate del conservadurismo versus el progresismo. Y en comparación a Miriam Germán, José Alejandro Vargas, ¿tiene más tintes de conservador en la línea de Edmund Burke, en la línea de Chesterton? No. En comparación a doña Miriam, que tiene una línea más, si se quiere, hasta postmodernista. Esto es importante que se sepa porque son dos personas letradas, son dos personas que leen, son dos personas que están en contacto constante con las ideas. Pero una ha sido más permeada por la línea progresista y la otra ha sido más permeada por la línea conservadora. Simple. Simple. Entonces, ¿por qué Miriam no votó por José Alejandro Vargas en el año 2020? ¿Qué puede decir ella en contra de ese juez? Respuesta, nada. No puede hablar de su falta de preparación, no puede hablar de falencias intelectuales, pero más importante aún, doña Miriam no puede hablar de una flaqueza ética en la hoja de vida en términos profesionales de ese juez. Porque no hay una sola mácula que se le pueda sacar una sola partícula de polución que se le pueda sacar en la hoja de vida a José Alejandro Vargas. Pero por ahora aún, se arriesgó doña Miriam a votar en contra de un candidato que era del agrado del presidente. Porque José Alejandro Vargas trabajó para las empresas de, de, trabajó para la universidad OIEM. Entonces, aún así, ella votó en su contra. ¿Por qué digo esto? Incluso, narró contra el poder. Es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque pudo más el sesgo ideológico. Esa fue la única razón por la cual doña Miriam no le dio su voto a José Alejandro Vargas. Yo quiero que usted me diga en la cajita de comentarios de este capítulo, que se puede endilgar en contra de José Alejandro Vargas para que no pertenezca al Tribunal Constitucional. Si incluso intelectualmente, aunque la modestia no se lo deje a él, intelectualmente supera con creces a Miriam Germán, José Alejandro Vargas. Aunque él venga de humilde. No, pero la realidad es que intelectualmente la supera. Pero, doña Miriam, cual, digamos, progresista ortodoxa, no me sorprende su rigidez. No me sorprende su radicalismo. Ahora, José Alejandro Vargas es astuto y es inteligente, porque él deja caer ese dato, literalmente hablando, traído por los pelos, entre comillas, en momentos en los que la sociedad dominicana, o gran parte de ella, criticó el manejo torpe de Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero también dejó caer el dato por lo siguiente. Y lo voy a decir ahora. Vienen enfrentamientos ideológicos en el seno del Tribunal Constitucional. Y la razón principal por la cual él dejó caer esa bomba es para que cuando se den esos enfrentamientos, la opinión pública y la sociedad dominicana sepa por dónde van esos tiros. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Una de las noticias que ha circulado y que no tiene que vincularse necesariamente con el drama de Tekashi reza que él tendrá que pagar la friolera suma de alrededor de 10 millones de dólares para cumplir con unos compromisos legales derivados de demandas y acuerdos con la justicia en Estados Unidos. Y Tekashi tendrá que vender carros de lujo, tendrá que vender una mansión. Eso es lo que ha dicho su equipo de representación legal. Y esto es interesante. Y me estoy adelantando a los hechos. Me voy a arriesgar. Porque si Tekashi quiere salir de Yailin, a no ser que exista un compromiso emocional al más puro estilo del síndrome de Estocolmo, y digo esto o lo señalo de cara a ese espectáculo que estamos viendo en Esto no es radio, que con tal de cumplir con la narrativa de Alofoque, quien plantea que Yailin es rehén de Tekashi, cuando a todas luces es todo lo contrario. Pero de eso vamos a hablar más in extenso en otro capítulo. Lo que estoy planteando ahora es que si Tekashi quiere disociar ese vínculo con Yailin, nada mejor que plantear ahora estoy en quiebra. Mira, mi hija mía, yo estoy en quiebra. No hay plata. No puedo sostener esa relación en los niveles que tú demandas. Y créanme que la propia Yailin lo va a comprender. Y se va a decir, yo no busco nada aquí. Porque la principal razón por la cual se dio ese nexo era básicamente continuar o superar el estilo de vida laxo y cibarita en todos los sentidos al cual le acostumbró Anuel. Un estilo de vida que quizás comenzó con su pareja anterior. Llegó a un grado superlativo con Anuel y tenía esperanzas aún de hacerlo más hacia allá con Tekashi. O sea, ahora ella sí lo logró. No nos interesa saber eso. Pero ahora Tekashi tendrá que vender bienes. Tendrá que vender una mansión para disponer de dinero y salir de eso. ¿Y qué tal si no solo sale de ese lío, sino que sale de su otro gran lío? Claro, es evidente y no hay que ser un gran analista de justa para saber, precisar que a él no le interesa en lo más mínimo dejar el tema del abuso o dejar una puerta abierta para que ese mito coja cuerpo porque sería otro gran lío para él. Pero en esa misma línea, si él es inteligente, él tiene que saber que para matar eso, como dicen, muerto el perro se acabó la rabia, él debería disociarse de la muchacha en cuestión. Un año y piquito de relación y ya están todos esos problemas, es fácil saber que la relación en cuestión no es conveniente para ninguna de las partes porque ese comportamiento que tiene ella no se aplaca con una actitud tan voluble y laxa como la que él exige ante ella. Evidentemente no estamos hablando de maltrato físico como respuesta, sino de que ella perciba del otro lado una voluntad férrea. La de alguien que le diga, yo me voy a quedar aquí, yo no me voy a mover, me es indiferente que tengas ese cuchillo en la mano, yo quiero quedarme aquí. Yo respeto tu voluntad, respeto tu autonomía, tú respetas la mía. Y si no se puede dar eso, hasta aquí llegamos. Simple. Simple, así de básico, así de básicamente masculino, como diría una persona cercana. Eso es lo que debería aplicar Tecach. Pero evidentemente no tiene las gónadas para ello. Ahora, su salvación para salir de este lío es venderle la idea de que él está quebrado y que él tuvo que vender su mansión y sus Rolls Royce para saldar una deuda o un compromiso de unos 10 millones de dólares y que eso le va a crear un vacío o un problema económico que le va a imposibilitar seguir dándole ese estilo de vida que ella entiende que merece. Amén de que ella haya dicho en el video aquel que él no le ha dado nada. Señores, vamos a ver qué es lo próximo. Este asunto se me parece al magnicidio de Jovenel Moïse. ¿Y por qué? Porque aquel hecho noticioso de importancia o de impacto mundial daba giros a cada dos horas. Y eso está pasando con este asunto. Cada dos o tres horas tenemos algo nuevo. Y uno lo sigue más por caramba. Querer ver qué tanto tú puedes montarte en un tema así de rápido. Porque en la parte intelectual créanme que no hay mucho mucho que motive a uno. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.